Me ponen la inc y lo quedo todo Me volveré a comenzar porque soy un chingo y si eso es el Mamón Vamos, 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 vamos Sí, sí, sí Mamón, mamón, mamón La reina, la fea de pieza Mamón, mamón, mamón Sí, 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 sí Mamón, mamón, mamón Sí, 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 sí ¡No! Yo no me desulta Mancela, mancela 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 La boca, aquí está Marcela ¡Buenito para Marcela! Ahora la música, muy agradecido y muy contento Está viendo la gente, tomarse fotos Pero vamos con otra rulita, Autodina Vamos con una dinámica más para la gente Porque tenemos otra botella de tequila ¿Quién la quiere no? La botella de tequila Pero creo que esta rola Va a estar más tranquila porque no va a ser perreo Va a ser más para señores ¡Más fuera señores! ¡Gracias por Dios!